Hay un cinturón vacante en juego, y tratándose de mujeres, va a estar bastante peleado con seguirlo. Inglado a la Argentina, devora la gurisa Dionisius, en otro lado, la nocelandesa, Miguel Preston, en el medio, boxeo de primera. Inglado a la Argentina, devora Dionisius, Miguel Preston, en vivo desde Villaguay, este sábado a las 23 en T-Sports.